Pues, buenas tardes. Sé que es una hora mala después de comer, sobre todo por hablar de salud mental. A lo mejor deberíamos hablar de salud física, colesterol y demás, pero bueno, voy a intentar que sea breve, que os entretenguéis un rato y enseñaros un poco en qué consiste este tema de la salud mental, que ahora está muy de moda, y su relación con la inteligencia artificial. Yo soy científico, vengo del campo de la ciencia y de la clínica, de trabajar con cerebros humanos, de personas con trastorno mental severo. Si me gustaría saber un poco si hay alguien relacionado con el mundo de la salud mental, más allá de mi socio, el doctor Cariaga que está allí, pero ¿alguien relacionado con el mundo de la salud mental? ¿Nadie? Bueno. Voy a haceros una serie de preguntas, ¿vale? Para ir contextualizando un poco la charla, ¿no? ¿Habéis sufrido alguna vez problemas psicológicos en los últimos cinco años? Levantad la mano. ¿Quién haya sufrido problemas psicológicos? Bien, bien. ¿Alguno de estos? Ansiedad, depresión, estrés, problemas alimentarios, ya no voy a decir esquizofrenia, pero ¿no? Fijaos, es interesante porque esta pregunta, si la hubiésemos hecho hace cinco años, nadie levanta la mano. Y si uno levanta la mano, el que está al lado se retira una butaca y deja una butaca de seguridad, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ahora está mucho más normalizado. Aún así, me parecen muy pocas personas. Aproximadamente estamos hablando de un 60% que sufrimos problemas psicológicos. O sea, muchos de vosotros habéis mentido directamente. No habéis querido decirlo, ¿no? ¿En qué entorno lo habéis sufrido? ¿En el laboral? Levantad la mano quien haya sufrido esos problemas psicológicos. Hombre, si está el jefe al lado, no lo hagáis, porque es un poquito mal. ¿Y en el personal? Casi todos hombres, ¿no? Dicen, sí, sí, yo. A veces se juntan, ¿no? Se mezclan las dos, el entorno laboral y el entorno personal, ¿no? Fijaos, la realidad es que después de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, el número de casos relacionados con la salud mental se ha disparado. Se ha disparado de manera alarmante. Hay una serie de miedos a corto plazo o impactos a corto plazo. El miedo se ha hablado a los nuevos confinamientos. El tipo de respuesta ante nuevas pandemias que seguro van a venir. A largo plazo, pues siempre hablamos de la recesión que nunca termina de llegar, pero siempre está ahí, ¿no? La pobreza, etcétera, ¿no? Claro, el problema es que se incrementa mucho el número de casos relacionados con salud mental, pero no hay recursos en Europa. No podemos atender a todo el mundo. Y cuando digo recursos en Europa es porque vivimos en un auténtico oasis sanitario en Europa, ¿no? Si vas fuera, te das cuenta que la atención médica psicológica es muy deficitaria, muy deficitaria, ¿no? Para toda la población. Fijaos, esta es la prevalencia, el número de casos que hay de ansiedad y trastornos depresivos aumenta un 25%. Un 25% desde la aparición de la pandemia, desde la irrupción de la pandemia. Además, esto se termina traduciendo en tasas de suicidio, que últimamente se habla mucho. Siempre ha existido. Antes no se hablaba porque, además, está relacionado con el Producto Interior Bruto, ¿no? Ganamos mucho por el turismo. Un país en el que se suicidan sus ciudadanos y sus ciudadanas, pues a lo mejor no es un sitio agradable. Por eso te dicen que Finlandia... Algunas están en Finlandia. Había alguien que ha dicho que ha vivido cuatro años en Finlandia. Esto tiene que ser de los que han tenido problemas psicológicos. Finlandia es un sitio que te dicen es el país más feliz del mundo. A mí me engañaron hace dos años. Fui y fui... Hombre, es el país más feliz cuando sales. Porque ya dices, menos mal que salgo y vuelvo, porque el nivel de empatía y de alegría es cero, ¿no? Claro, en nuestro caso tenemos un problema porque nuestros niños, nuestras niñas, son felices hasta los nueve años. Desde los diez a los diecinueve es la primera causa de muerte en menores, el suicidio. A partir de los veinte años, la segunda causa de muerte. Y luego, a partir de los sesenta, vuelve a ser la primera causa de muerte. Hombre, hay veces que decimos una persona de noventa años se ha suicidado. Eso pasaba con el COVID muchas veces, que salían noticias muy alarmantes, ¿no? Que decían una persona de noventa y siete años ha muerto por la COVID. O porque ha entrado el médico de golpe. O sea, por cualquier... puede ser muchas causas. Pero en esa franja que es la preocupante, desde los diez hasta los sesenta, setenta años, la tasa de suicidio es muy, muy alta. Luego, no todos estamos igual de mal, dependiendo de la comunidad autónoma. Esto es algo curioso, ¿no? Yo vengo de Madrid, poco me parece que estemos así. O sea, tampoco es tan alto y me extraña. Parece ser que los que tienen mayor número de casos de problemas psicológicos es en Andalucía. Yo creo que también es porque lo expresan más. Lo terminan diciendo, lo terminan contando. En otras provincias, no, ¿no? Luego tenemos un problema y es que ha aumentado muchísimo el número de casos. Muchísimo, ¿no? Ya en el entorno laboral es extraordinario el incremento. Pero a nivel personal, a nivel de la ciudadanía, es también exagerado, ¿no? Y luego tenemos otro problema, que es el número de terapeutas por cada cien mil habitantes. Entonces, fijaos las tasas. O sea, puede ser Madrid, siete con cinco, más otros cinco, unos doce. Psiquiatras y psicólogos, ¿no? En Cataluña, más o menos, exactamente igual, ¿no? Por cada cien mil. O sea, doce profesionales para atender a cien mil personas, que no todos van a enfermar, lógicamente, pero una proporción alta, al menos, imaginemos un veinticinco, un veintisiete por ciento, sí. ¿Vale? Luego tenemos dos grandes problemas. Aumento en el número de casos y no tenemos profesionales que puedan trabajar para solucionarlo, ¿no? Pero hay un tercer problema. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Lo conocéis? ¿Sí? Este es el libro más vendido de toda la historia. Más que la Biblia. Es un bestseller. La Biblia también es un bestseller, pero en este caso es un bestseller ya ha roto otros récords, ¿no? Este es el manual con el que los clínicos realizamos los diagnósticos. Si vosotros vais a un terapeuta, lo que hará es comprobar, chequear, si tenéis una serie de síntomas. Y en función de esos síntomas y el tiempo y cómo afecta vuestra vida, porque a lo mejor, oye, si tenéis que encender y apagar las luces de casa 50 veces antes de salir, para que no se muera toda vuestra familia, pero eso nos afecta, bueno, apagar y encender las luces 50 veces, pues tampoco es muy exagerado. Pues, oye, no, yo no conseguiría un problema salud mental. Claro, si lo tienes que hacer 5.000 veces, tú y tu compañía eléctrica seguramente conseguiré que ya tienes un problema, ¿no? Entonces tienes que intervenir, ¿no? ¿Sabéis el problema de esto? El problema es que no tiene ni validez ni fiabilidad. Es decir, no vale para nada. Absolutamente para nada. No somos capaces de, si dos terapeutas ven el mismo caso, llegarán a diagnósticos distintos utilizando la misma herramienta. Y encima seguramente lo que estemos denominando no sea lo que realmente le esté pasando. Y esto cambia cada cuatro o cinco años, cambia. Yo tengo pacientes que me dicen, yo es que era esquizofrénico, paranoide, pero es que ahora han quitado eso, ¿ahora qué soy? Ya, y están angustiados porque no saben exactamente lo que es, ¿no? O te vienen con, esto os habrá pasado mucho cuando uno va a la atención médica, que tiene 10 o 12 diagnósticos. Hombre, alguno vas a dar. O sea, es muy difícil, es como jugar a la lotería a 12 números. Hombre, alguno te va a tocar, ¿no? Fijaos, esto ya se sabía desde hace mucho tiempo. Este artículo os lo recomiendo, el de estar sano en lugares insanos, de Rosenan. Siempre lo cuento porque para ver cómo se trabaja en salud mental, ¿no? Rosenan en un catedrático de psicología, Stanford, creo que era Stanford, que hizo un experimento. Como él sabía que esto no funcionaba muy bien, pero la Asociación de Psiquiatría Americana y Psicología lo defendía. Habló con siete amigos, literal, había amas de casa, pintores, psicólogos, etc. Y les dijo, oye, ¿tenéis algo que hacer en octubre? No. Bueno, pues, ¿por qué no os venís a ingresarnos en un psiquiátrico? Le dijeron, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Mira, tenéis que decir que oís la palabra ruido, 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 ruido constantemente, y es lo único que podéis mentir. Si os preguntan sobre vuestra historia personal, no mintáis. Laboral, no mintáis. Simplemente tenéis que entrar, luego os digo cómo se toman las pastillas, para que no tomártelas, cómo tienes que hacer con que las estás tomando. Eso los pacientes te enseñan, es fascinante, son auténticos maestros. Y luego tenéis que decir ya desde el día siguiente que estáis bien. Oye, ya no oigo la palabra eso, estoy tranquilo y tal, ¿no? Fueron los ocho, y los ocho fueron ingresados con un diagnóstico de esquizofrenia. Los ocho. Rosen han incluido. Claro, el problema de cuando entras en un dispositivo psiquiátrico es que si tú dices al día siguiente que ya estás bien, te van a decir, está peor, porque es que dice que está bien, ¿no? Pero claro, si dices, joder, estoy peor, van a decir, es que está peor, lo dice él, ¿no? Es decir, vas a estar mal, siempre vas a estar mal, ¿no? De media estuvieron 19 días ingresados, 19 días. Y salieron todos con un diagnóstico de esquizofrenia en remisión, pero por si acaso, ¿no? Entonces Rosen han publicó este artículo, estar sano en lugares insanos, y la Asociación de Psiquiatría Americana entró en cólera. Dijo que le habían engañado, que les habían estafado y tal, ¿no? Dijo, bueno, pues proponemos un desafío, ¿no?, a Rosen han. Vamos a evaluar, vamos a entrenar a nuestros terapeutas con la DSM y este manual, y vamos a evaluar a los que nos manden otra vez, mandadnos pseudopacientes, como ellos decían, ¿no? Entonces Rosen han dijo, bueno, pues acepto el reto, lo acepto, a ver si es verdad que entrenando mejoráis. A los seis meses la Asociación de Psiquiatría Americana sacó el comunicado y dijo, bueno, hemos detectado o evaluado 193, de los cuales 83, con total seguridad, por distintos equipos de psiquiatría, son pseudopacientes que ha enviado a Rosen han. Rosen han salido y dijo, joder, me parece fantástico, pero es que yo no envío a nadie. Y dice, es que no he hecho nada. O sea, habéis cogido 83 personas que seguramente necesitaban atención y les habéis dicho que están mintiendo, ¿no? Esto se hizo con las primeras versiones de la DSM, estamos en la quinta, con lo cual Rosen han se quedó sin trabajo. Se quitaron la cátedra de Psicología, ¿no?, porque no era aceptable, ¿no? Luego tenemos tres problemas. Hay un aumento muy significativo en el número de casos, no tenemos profesionales y los profesionales no estamos bien formados, no estamos bien formados. Por eso, muchos empresarios se quejan muchas veces de que las bajas laborales relacionadas con la psiquiatría, con la psicología, son sencillas de dar. Y es verdad, porque si tú llegas y dices, es que estoy muy mal, muy mal, yo lo negaré a haber dicho esto, luego fuera de aquí. Estoy muy mal, muy mal, estoy muy triste, no duermo, no como, no tengo ningún tipo de ganas de nada. Y es que a veces pienso que el mundo estaría mejor sin mí. El médico tarda en darte la baja, lo que tarda en terminar de dar al enter, ¿no? Porque lo que no quiere es tener un problema, toma la baja y ya está. Claro, estas bajas son complicadas también, porque si al paciente le viene bien irse a la playa hacer el kitesurf para mejorar, pues claro, tú estás, el empresario puede decir, es que está haciendo kitesurf en la manga, ¿no? Y yo estoy aquí. Bueno, es muy complicado, ¿no? Y produce, cada vez son más largas, aproximadamente unos 100 días, y son reiterativas. Es decir, baja, te das de alta, otra vez una baja, y así se mantiene durante mucho tiempo, ¿no? Aquí es donde entraría la inteligencia artificial, ¿no? Esta mañana hemos estado hablando, y han estado hablando expertos en la materia. Claro, uno puede tener sus resistencias, ¿no? ¿Cuántos preferiríais que en vez del psicólogo fuera una inteligencia artificial que os evaluase? Bueno, esto es un auditorio de frikis, tengo que decirlo también. Quiero decir que a lo mejor no es el sitio adecuado donde tengo que... No es el sitio adecuado, evidentemente. En otros sitios, es verdad que dicen, una inteligencia artificial, tal, como Terminator. Dicen ese tipo de cosas que, bueno, en algunos casos hay psiquiatras y psicólogos peores que Terminator. No, en este caso, fijaos, hay muchos estudios al respecto. Este es uno de los últimos, del año pasado, de hace dos años, ¿no? 2021, joder, sí. Aquí preguntaron si te sentirías más cómodo trabajando desde el punto de vista psicológico con una inteligencia artificial, un robot o una persona. Y fijaos, el 82% de la gente al final decía que prefería estar trabajando con unas inteligencias artificiales. Esto ya se va replicando muchísimo. De hecho, antes de ayer hubo una fundación que trabaja con adolescentes con conducta suicida y decían que preferían hablar con la inteligencia artificial. Primero, porque no les juzgan. No se sienten juzgados, ¿no? Segundo, porque están siempre disponibles. Porque, claro, uno no se suicida de 8 a 12, paro para tomar algo y de 1 a 3 y luego sigo. A las 4 de la mañana se pueden suicidar. El problema es que alguien que se quiere suicidar no te vas a enterar. No va a entrar en contacto con el terapeuta muchas veces. Con lo cual, si tienes algo disponible que te canalice esa demanda, pues ya ayuda, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Y aquí os quiero comentar, hay muchas. Durante estos días estaba viendo cuál os ponía. Claro, vosotros sois especialistas también en esta parte de inteligencia artificial. Todo el mundo utiliza ahora la inteligencia artificial. Aunque no sea inteligencia artificial, ¿no? Hay veces que nosotros estábamos viendo, había más de 70 startups tecnológicas que trabajan con la inteligencia artificial en el campo de la salud mental. El problema es que tú cuando luego lo analizas, claro, es una inteligencia artificial relativa. Porque te decía, bueno, es que, por ejemplo, lo que hacemos es un calendario para que una persona pueda coger una cita y asignarle a un terapeuta, ¿no? Hombre, si es inteligencia, puede ser inteligencia artificial, pero muy básico a lo mejor, ¿no? Hay muy poquitas que trabajan realmente con inteligencia artificial. Os he traído estas tres. Esta es una de las compañías que hemos desarrollado en el último año. Os voy a explicar, básicamente, las dos primeras lo que hacen es algo que para nosotros nos resultaba un poco violento, un poco complicado, ¿no? La primera entraba en las herramientas de comunicación interna de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? De manera que entraba en tu correo electrónico, en Slack, en Teams, etc. E iba analizando lo que tú ibas diciendo. Esto lo pusieron en una de las universidades donde doy clase y a los dos meses tuvieron que mandar un correo para recordar que, por favor, utilizásemos el correo electrónico. Porque la gente dejó de utilizar el correo electrónico. O lo utilizaba de manera muy positiva. Me han puesto una clase a las 7 de la tarde. ¡Jo! ¡Qué maja es la directora de grado! Un viernes a las 7, siempre pensando en mí. De verdad que es un encanto, tal, ¿no? Entonces, claro, era un poco complicado obtener ahí datos reales. Y además, bueno, benefició. Hubo beneficio, ¿eh? El de la cafetería estaba encantado. Porque yo le pregunté y me dijo, jo, está llena. Venís aquí a poner a parir a la gente. Dice, es que eso antes no se daba. Entonces le expliqué, digo, es que nos están haciendo una evaluación. Y decían, no, no, pues que esto siga. Que siga, a ver si puede extenderse hasta junio, tal, a ver qué podéis hacer, ¿no? Porque, claro, la gente... Hay un problema con la protección de datos. Antes lo estábamos hablando, ¿no? Hay empresas que no les dejan desarrollar sus productos en Europa porque Europa regula muy bien la protección de datos. Afortunadamente, también. Regula muy bien la protección de datos. Es decir, no todos los datos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la parte médica, los datos de tus búsquedas incluso se pueden vender a compañías de seguros. De manera que cuando tú vas a buscar un seguro y lo quieres contratar, a lo mejor te cuesta más porque has estado buscando demasiadas veces la palabra cáncer, ¿no? Y puedes tener sospechas. Entonces, a lo mejor ni te dan el seguro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor en Europa no estamos acostumbrados, afortunadamente, hay compañías que les cuesta, ¿no? Lo mismo nos pasaba con Hrider cuando empezamos a trabajar en este aspecto, ¿no? Son muy eficientes las dos, por supuesto, pero identificaba a las personas. ¿Cuántos de aquí sois CEOs? Juan, entonces puedo decirte, solo tú te vas a enterar. ¿Nadie más? Bueno, pues, mira, estos dos de fondo escondidos ahí. Pues, claro, tú le dices, aquí te dicen, por ejemplo, no, es que Julián tiene un potencial de 90, ¿no? Pero su desempeño se ha quedado en 70. ¿Cuántos de vosotros creéis de verdad que vuestro CEO diría, joe, con todo lo que yo estoy haciendo por Julián, voy a hacer más para que llegue ese 90 de potencial, ¿no? ¿O cuántos pensáis que diría, será mamón, ¿no, Julián? O sea, estoy haciendo todo lo posible por él y está en un 70, se va a enterar, ¿no? A partir de ahora voy a actuar de otra forma, ¿no? Claro, cuando le dices a los CEOs, oye, ¿a ti te gustaría además que te estuvieras monitorizado todo el día por tu junta de accionistas? ¿Qué diríais los CEOs? Que no, ¿no? No. El de al lado dice que sí, porque debes ser el accionista. Y dice, joder, me encantaría, ¿no? Claro. A nadie le gusta. No te dicen, no, no, es que así yo no puedo trabajar. No se puede trabajar, ¿no? Necesito esa libertad. Claro, el problema es que si identificas a las personas y les asignas una puntuación, primero los de recursos humanos acaban en consulta, acaban en esa estadística de número de casos de ansiedad. Porque claro, sí, Julián hoy está bien, pero mañana no. El miércoles regular, el viernes está peor cuando hablo con él, cuando le pillo, ¿no? En una empresa grande era complicado. Nosotros queríamos evitar eso y queríamos utilizar realmente inteligencia artificial, porque además es que si no, no llegamos. O sea, no terminamos de llegar a los sitios, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Cerrar el tema de protección de datos, que para nosotros era fundamental, fundamental tener la protección de los datos, o sea, que los trabajadores y las trabajadoras no pudieran ser identificados en ningún momento, ¿no? Y desarrollamos una plataforma que nos permitía, primero, evaluar los riesgos psicosociales. ¿Os han evaluado en la empresa los riesgos psicosociales? Sí, ¿a cuántos os han evaluado? Claro, pocos. Es importante, yo siempre lo recuerdo, que es obligatorio la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no? Hay multas de 900.000 euros. Además, esto es una directriz europea y el gobierno de España ha querido ser pionero y la ha desarrollado en su totalidad, ¿no? De manera que ahora hay inspectores de riesgos psicosociales, que van a tu empresa y te piden los riesgos psicosociales. Si no los tienes, tienes una multa. Y las multas, ya os digo, son muy altas, ¿no? Había un problema. Y es que, por ley, está muy regulado y no se puede identificar a ningún trabajador si lo queremos relacionar, además, con salud mental. No se puede. El problema es que se ponía en un ordenador o dos ordenadores de la empresa y cuando empezamos a hablar, esto que te dicen cuando creas una startup, que te dicen, tienes que detectar el dolor del mercado. Hay una terminología, a mí me sigue fascinando, porque esta mañana me he enterado de, a lo mejor, de un 60 o un 70%, porque el resto de palabras, se van mezclando palabras como muy raras, muy técnicas en esto, ¿no? Y nos pasa lo mismo, detectar el dolor. Y decían, bueno, ¿cuál es el dolor? Y decían, no, que es que los sindicatos nos dicen que se manipula por parte de la empresa, una persona puede hacer 100 test de riesgos psicosociales y la empresa nos dice que se manipula por parte de los sindicatos, que un sindicalista puede hacer 100 test, con lo cual no valía para nada los riesgos psicosociales, ¿no? Lo que hicimos fue coger el test más importante, más validado, más fiable para evaluación de los riesgos psicosociales y lo hemos desarrollado, la tecnología, para poder realizar el estudio en cualquier dispositivo, es decir, en un móvil, en una tablet, no tiene que ser en un ordenador del trabajo. Tú puedes empezar en el ordenador del trabajo, parar, luego sigues en tu casa, luego sigues en otro sitio, ¿no? Esto, además, nos permitía llegar a todos los puestos de trabajo, porque, claro, había, por ejemplo, personal de limpieza, personal de seguridad, personal de jardinería, etc., que no tenía acceso a la evaluación de los riesgos psicosociales, pero que son fundamentales dentro de la empresa. Entonces, nos permitía llegar a todos los puestos de trabajo y, además, a las nuevas modalidades. Y esto vosotros seguro que lo sabéis muy bien porque en tecnología esto, cuando hablas con gente que trabaja en tecnológicas más grandes, dicen, no, es que tienen teletrabajo, se les envía la fruta a casa a veces, tienen que estar cuatro días o tres días, tal, no sé qué. Tenéis una serie de condiciones que no se suelen dar en otros sitios, ¿no? Claro, ¿cómo evaluas tú ante los riesgos psicosociales en una persona que está en su casa ahora? No se podía, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue desarrollarlo para que nadie, además, pudiera repetir un test, va con un usuario y contraseña que se destruye una vez, se envía automáticamente por la plataforma. Nosotros no sabemos ni quién responde y quién no ha respondido el cuestionario, pero el caso es que si alguien quiere volver a entrar con esa misma contraseña una vez que ya está hecho, no podría, es de un único uso. Esto nos da un informe de riesgos psicosociales para la empresa, pues como muy bonito, ¿no? Porque además la ley te estipula cómo tienes que ir haciéndolo, ¿no? Esto es importante porque te va diciendo al final, fijaos, habla de emociones, de inseguridad, de apoyo social, de claridad de rol, o sea que esto a la empresa, al final, le daba una información muy válida. Y aquí fue donde queríamos meter la inteligencia artificial. Lo que hicimos fue realizar o desarrollar algoritmos que nos permiten predecir la aparición de problemas de salud mental sin necesidad de evaluar psicológicamente a las trabajadoras y a los trabajadores. Es decir, no tienen que pasar por ninguna evaluación psicológica, ¿no? La fiabilidad del algoritmo está en torno al 88-89% en muchos casos, con lo cual es muy alta. Por tanto, nos permite detectar si va a aparecer la ansiedad, si va a aparecer la depresión o si va a aparecer el estrés. ¿Con qué objetivo? Con intervenir antes de que tengas eso dentro de la empresa. Porque cuando tú ya tienes a trabajadores y trabajadoras con estrés o con un problema de ansiedad importante, recuperarlo es muy difícil. O si no es difícil, es muy costoso para la empresa. Tiene que meter psicólogos durante mucho tiempo. Esto es un negocio, quiero decir, que la psicología al final, si no te da un mínimo de 30 sesiones, no le compensa a la empresa. 30 sesiones en realidad te estás pagando la hipoteca del psicólogo, porque a partir de la octava a la novena ya no deberías tener sesiones de terapia. Pero bueno, al final es un negocio, ¿no? Con lo cual, dentro del mundo de las empresas, habíamos logrado o hemos logrado poder meter la inteligencia artificial de manera científica. Nosotros, con estos modelos que hacíamos aquí, nosotros venimos de un laboratorio, tenemos un laboratorio de investigación científica al que estáis todos invitados, porque además una parte la pagáis vosotros, porque tiene dinero público también, con lo cual también es una parte vuestra, en el que trabajamos con cerebros humanos y con reprogramación de células, de la piel en células madre y luego a neuronas humanas. Y a partir de ahí desarrollamos modelos también matemáticos para poder realizar predicciones. Con lo cual es llevar esto, lo que hacemos en el laboratorio, llevarlo a modelos para las empresas. Claro, esto es en la parte del trabajo. ¿Qué ocurre fuera del trabajo en nuestra vida diaria? Pues lo mismo. Hay muchísimas aplicaciones, muchísimas aplicaciones, cada vez más. He querido traer algunas que tienen más o menos desarrollo de inteligencia artificial. Algunas son... No la he incluido aquí. No sé si conocéis Shasha. ¿Habéis oído una terapeuta que se llama Shasha? Estados Unidos es un nombre un poco raro, pero no habéis... Yo os recomiendo que... Se hace a través de Telegram. Es muy interesante. Es una terapeuta cognitivo-conductual. O sea, una formación en terapia científica. Y tú le vas haciendo preguntas y te va respondiendo. De manera algo lógica. Lógica. O sea, te da consejos, ¿no? Y consejos que no son malos consejos. El problema es verdad que cuando entras a... A temas, a lo mejor, que son raros. Raros entre comillas. En terapia te encuentras de todo. Créedme que he visto más gente con problemas de salud mental fuera del psiquiátrico que dentro del psiquiátrico. Y dices, a lo mejor, no, es que me gusta matar mascotas, ¿no? Yo le hice esa pregunta. No porque me guste, entendedme. Era para ver cómo funcionaba Shasha. Entró en un bucle, ¿no? Y ya empezaba a hablarme de la moralidad de por qué mataba mascotas. Que no se debe matar mascotas. Yo decía, pues yo sí, porque me lo paso fantásticamente bien, matando mascotas y tal. Entonces, al final, no era capaz de... Me podía haber derivado directamente. Decir, mira, pues esto lo tienes que hablar con un terapeuta, etc. ¿No? Entonces, me imagino, es una primera versión. Aquí os he puesto estas tres. Youper, CerapiChat y CeraForAll. Youper la han desarrollado distintas universidades norteamericanas y es interesante. Tienen un chat en el que tú le vas escribiendo una serie de problemas y te va respondiendo y te va derivando. Es verdad que te va conduciendo, que es lo que se hace en terapia. Vas conduciendo al paciente hacia donde casi tú quieres, ¿no? Para luego ofrecerte una serie de servicios, ¿no? Por ejemplo, te dice, pues te vendo un paquete de meditación o te vendo un paquete de respiraciones de relajación progresiva, ¿no? No sé si habéis utilizado este tipo de aplicaciones de gimnasio para casa. ¿Las habéis utilizado alguna vez? Yo me he comprado todas, pero el resultado es que, como veis, no paso de la segunda o tercera sesión. Que te dice, tienes un entrenador personal que te va diciendo, yo he comprado el paquete de abdominales, el paquete de piernas esbeltas, he comprado, y no me ha funcionado, pero porque no lo he hecho. Seguramente si lo haces. Esto es un modelo muy similar. Si tienes ansiedad, pues te ofrezco para que tengas relajación o que puedas respirar, etcétera, ¿no? El problema que hay, que ellos mismos lo reconocen en su propia web, dicen que tienen dificultades a la hora de poder valorar si eso está teniendo una eficacia o no real, ¿no? Una eficacia. Cerapichat, ¿quién ha escuchado a Cerapichat? ¿Alguna vez lo habéis escuchado? ¿No? Pues es la primera vez que me pasa esto. Ahora me dejáis sin argumentos. Pues Cerapichat es una empresa de capital español también que básicamente es una plataforma en la que tú puedes acceder a una terapia online. Ellos te ponen en contacto con un terapeuta online en el momento que sea, donde sea, y así puedes tener directamente tu terapia, ¿no? No tiene inteligencia artificial. O sea, esto en realidad, si habla de inteligencia artificial, seguramente sea por el desarrollo de la plataforma, pero no tiene en sí esa inteligencia artificial de la que estábamos hablando hoy, ¿no? Me imagino que también tened en cuenta que desarrollar, por ejemplo, un dispositivo médico para detectar la probabilidad de tener un infarto es relativamente sencillo. O incluso para detectar si hay un melanoma, ¿no? Si hay una alteración cutánea que pueda desarrollar un melanoma. Es relativamente sencillo. Una terapia es mucho más complicada, mucho más complicada. Primero porque pensamos... ¿Cuántos de aquí levantad la mano los que creéis que hacéis cosas raras, que tenéis alguna rareza? Es que sois muy frikis, os lo digo de verdad, porque es que generalmente la gente no... O sea, todo el mundo dice, yo no hago nada raro. Yo tengo... Todo el mundo tenemos nuestras rarezas, ¿no? Claro, cuando vas a terapia, las cuentas, pues te das cuenta que no son tan raras, que las tienen muchas otras personas, ¿no? Pero claro, que el terapeuta te pueda guiar, pues tiene que tener muchas habilidades. Tiene que ver la comunicación no verbal, cómo te estás moviendo, si le estás engañando o no, si lo que le estás contando te está importunando o no te está importunando, si algo que te dice tiene un impacto emocional sobre ti o no, lo estás fingiendo, eso te entrenan durante muchos años, ¿no? Por eso la gente luego no queréis hablar con psicólogos. Cuando la gente dice, soy psicólogo y tal, la gente es como que cambia y está muy recto y casi no se mueve por si acaso te están analizando, que es verdad que lo hacemos, ¿eh? Luego, en este caso, es intentar desarrollar una inteligencia artificial que pudiera sustituir. Yo creo que eso le queda todavía bastante tiempo, porque ya os digo que es bastante complejo. Y ya para terminar, Ceraforol, esta es otra startup que hemos creado. En el último año hemos tenido la oportunidad de crear tres startups relacionadas con inteligencia artificial, todas financiadas afortunadamente, y esta no os puedo contar mucho más, porque así además le da como más, ¿no?, un poquito de misterio. Pero sí os recomiendo que sigáis lo que va a hacer, porque en un par de meses aproximadamente sí va a poder presentar un producto que sí que creemos que lo va a revolucionar. Esta mañana decían, una revolución es cuando tu cuñado, ¿no?, habla, mi cuñado, mis cuñados son cuñados de libro, de estos que si hubiera un libro de cuñados, es que es la descripción perfecta de cuñados, ¿no? Y estos ya hablaban de ello, de esa necesidad, ¿no? Y si se hiciera esto, entonces yo decía, jo, es que esto va a ayudar, ¿no? Porque al final, si ellos lo validan, ¿no?, es el mercado, pues es fantástico. Pero sí creemos que va a ayudar mucho y además sí está basada completamente en inteligencia artificial. O sea, la idea es que la inteligencia artificial entre en el mundo de la salud mental, pero entre de una forma ética, con control, muy respetuosa, para evitar problemas de protección de datos, problemas de filtraciones, tened en cuenta que alguien cuando se pone delante de un terapeuta cuenta cosas que seguramente no contaría nadie, ¿no? Con lo cual es fundamental crear un entorno de seguridad para el paciente. Y nada, muchísimas gracias a Plein por la invitación y a todos vosotros por haber aguantado después la comida a la charla. Aplausos. 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 Aplausos.